Un arma blanca, un joven de 21 años fue detenido en el cerro de las Noas de Torreón, según las autoridades, el velador de unas antenas de telecomunicación que están en la zona hizo el reporte a la dirección de seguridad pública, pues el joven estaba merodeando la propiedad privada, por lo que al lugar acudieron tres patrullas. El hombre fue llevado al centro de detención temporal del Tribunal de Justicia Municipal, ya que además no pudo comprobar el motivo por el que se encontraba en la zona cuando tiene domicilio en la colonia Las Magdalenas. Mario Morales es uno de los muchos laguneros que están desaparecidos desde hace años y que a hoy continúan sin ser ubicados. Su familia aún lucha por encontrarlo, pues dice que la autoridad lleva 12 años sin presentar ningún tipo de avance. Escuche. Mi hipótesis es de que pues no lo dejaron que renunciara y yo fui a la corporación y el señor Viviano Villa en aquel entonces, él me recibió y me dijo pues que lo habían visto valioso. Yo no sé a qué le llama el valioso, valioso para quién. Con una mirada serena, pero con un profundo dolor que la acompaña desde hace 12 años, fue como la señora María Cano recordó la desaparición forzada de su hijo, Mario Morales Cano, ocurrida en el año de 2010, cuando la delincuencia se había apoderado de Torreón. Es por ello que en el árbol de la esperanza honró la memoria de su hijo, quien se desempeñaba como policía municipal. Anteriormente yo había hablado con él, ya que su esposa tenía un embarazo de alto riesgo, yo le decía que también eso le podía afectar. A su esposa y a su bebé y que pues que era mucho mejor que desistiera porque estaban pasando cosas muy terroríficas en esas fechas, junio, julio y sucesivamente año del 2007, 2008, 2010 ya fue cuando ya se salió del control todo, entonces yo le dije que no era tiempo. Fue desde entonces que la búsqueda de la señora María comenzó sin pensar que nunca volvería a ver a su hijo, quien contaba con preparación en la Fuerza Aérea Militar de Chihuahua, de donde es originario. Sin embargo, fue el amor el que lo trajo a la laguna, donde se casó y procreó a un hijo que nunca pudo conocer, ya que luego de que anunciara su renuncia a la corporación, supuestamente hombres armados se lo llevaron de la casa de un familiar. Lo último que supe es de que tres hombres armados se lo llevan de afuera de la casa de una tía de mi nuera, mi nuera lo esperaba ahí con su tía, ya que ella tenía un embarazo de alto riesgo, el cual estaba en turno de noche y iba por ella saliendo el de su turno. A las 8, como a las 8.40 más o menos, recibo yo una llamada de mi nuera el 2 de julio del 2010, el cual tres hombres fuertemente armados se llevaron a mi hijo.